Ya. Bueno, acá yo tengo algunos ejemplos de inequaciones lineales. Por ejemplo, en el caso A, dice 5X más 2X mayor que 7 cuartos. El 7 cuartos baja como está. Fíjense, tengo 5X más 2X, la sumo y me da 7X. 7 cuartos baja como está en el segundo miembro, y ese 7 que está multiplicando pasa dividiendo al segundo miembro para que la X quede despejada. Entonces, en el primer miembro queda X, resuelvo el cociente que tengo acá, que sería 7 por 1, 7, 4 por 7, 28. Me queda entonces que X es mayor, si simplifico, que un cuarto. Un cuarto es 0,25, ¿sí? Entonces, la solución es todos los X que sean mayores que 0,25. ¿Qué hago? Si lo vemos gráficamente, trazamos una recta, marcamos el 0, y esto sería el 1, ¿sí? Y 0,25 es la cuarta parte del 1. Como dice acá en la desigualdad mayor únicamente, pongo un paréntesis. Si dice mayor o igual o menor o igual, es corchete. Acá es paréntesis, y como dice todos los X que sean mayores, entonces voy hacia la derecha, hacia infinito positivo. Entonces, se lee la solución, son todos los X que pertenecen al intervalo abierto, sería 0,25 punto y coma infinito positivo. Esa sería la solución. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, tengo menos 2X más 6, mayor que 12. Fíjense, el 12 baja como está. El C que está sumando pasa restando al segundo miembro de la ecuación. Y en el primero me queda menos 2X. Mayor 12 menos 6, hago la resta y me queda 6, ¿no es cierto? 12 menos 6, 6. Este factor, fíjense, el menos 2 está multiplicando a la X. Entonces, si yo quiero pasar el menos 2 al otro miembro, invierte el sentido de la desigualdad. Entonces, me va a quedar acá la X únicamente, y se cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, yo tenía mayor, ahora tengo menor. Y ese menos 2 que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Dividido, menos 2. Entonces, ¿qué me queda? Que X es menor, si aplican regla en los signos, más por menos, menos, y 6 dividido 2, me queda 3. ¿Sí? Quiere decir que el conjunto solución, si lo hacemos gráficamente, fíjense, siempre marcan el 0, y yo tengo acá, menos 1, como dice menos 3, voy hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3. Como dice menor únicamente, ¿sí? Hago, trazo un paréntesis. Y como dice todos los X que sean menores que menos 3, voy hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, trazo el paréntesis acá, marco el menos 3, que es este punto, ¿sí? Y la solución sería todo esto. Fíjense, ¿qué tengo yo acá? ¿Cómo se escribe el intervalo? La solución serían todos los X que pertenecen a este intervalo. Acá yo tengo infinito negativo, punto y coma, menos 3, y paréntesis. Y esa es la forma de resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, recuerden acá, que todo factor, acá lo dejo escrito, todo factor negativo invierte el sentido de la desigualdad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre antes de pasar el menos 2, en este caso, que es el factor negativo, se invierte la desigualdad. Era mayor, pasa a ser menor. Y después se resuelve como lo saben hacer ustedes. Acá tengo otro ejemplo, en el caso C, donde se aplica la propiedad distributiva. Fíjense que el 4 tercios, si bien acá no hay nada, es un punto, ¿sí? Quiere decir que multiplica a la X y multiplica al 5 medio, ¿sí? El 4 tercios está multiplicando a todo el paréntesis. Aplicamos la distributiva. 4 tercios por X me queda 4 tercios de X. Menos, y acuérdense que cuando multiplicamos el numerador con numerador, 4 por 5, 20. 3 por 2, 6. Me queda acá que es menor o igual que 2 tercios. Como sigo resolviendo, el 2 tercios baja como está. Y este, 20 sextos, pasa al segundo miembro. Si está restando, pasa sumando. Fíjense que yo acá, si yo simplifico esto, tengo 10 tercios. Entonces, en vez de pasar menos 20 sextos, paso directamente más 10 tercios. Y acá que me queda 4 tercios de X. Entonces tengo, hago esta suma, como tienen el mismo denominador, sumo los numeradores. 2 más 10, 12 tercios. Y acá, el 4 tercios que está multiplicando a la X, pasa dividiendo al segundo miembro. Entonces me queda, recuerden que en la división se multiplica cruzado, ¿sí? 12 por 3, 12 por 3, 12 por 3 en el numerador y en el denominador me quedaría 3 por 4. ¿Puedo simplificar? Sí, simplifico todo lo que hago.